Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia 2, noticia muy interesante que da el español con Tebas, este señor que únicamente habla en cuanto a De Frentino, de Rema y todo muy mal, pero vamos a comentar algunas cosas, ¿por qué? Porque el TAT decide amonestar a Tebas y será inhabilitado como presidente de la liga si comete otra falta más, así que está una falta de irse muy lejos básicamente, bastante lejos, así que muy bien en este sentido el TAT da la razón al Real Madrid en su denuncia y resuelve que la convocatoria de la primera asamblea general en la que se aprobó el acuerdo con CVC es ilegal, recordar que la liga no llamó al Real Madrid a esta reunión con el CVC porque sabemos que Frentino iba a decir que no, el Real Madrid iba a decir que no y Tebas dijo, bueno, le invito a estos dos aparto, el Madrid denunció y le ha dado la razón al Real Madrid, así que bueno, pues otra amonestación a Tebas y tendrá, y si tiene una más, pues hasta luego Lucas, así que esto es una gran noticia, tiene ahora Tebas la presión de no volver a fallar y si falla el Real Madrid va a estar ahí muy pendiente para echarle de la liga, sería algo maravilloso que Frentino lo acabe echando, que oye, poco a poco lo está consiguiendo, así que un paso más cerca.